Bueno, Graciela, antes de meternos en lo que es el principio, el fin de este año, me gustaría que le cuente, porque yo me enteré gracias a Bruno de lo que están haciendo, que hicieron este año y de los resultados que tiene, pero me gustaría que cuentes desde el principio cómo nació, cómo se gestó el proyecto que vamos a vivir y disfrutar todos los de Formosa Empresarial, por favor. Bueno, la verdad que para nosotros es un sueño hecho realidad. Comenzamos tímidamente a pensar en un proyecto hace dos años, considerando que íbamos a tener solamente 15 o 20 arpas, pero la verdad que superó nuestras expectativas, porque en ese momento, te hago una breve historia, solamente contábamos con dos arpas y 150 inscriptos. Entonces, bueno, decidimos pedir ayuda y gracias a la colaboración de varias personas, desinteresadamente nos regalaron las arpas. Así que desde esa oportunidad hasta ahora tenemos 11 arpas con las que cuenta el taller para practicar, para conocer el instrumento y para aquellas personas que no tienen posibilidad de acceder a comprar el arpa, puedan venir a practicar, porque ese es el objetivo, porque el taller es libre, gratuito e inclusivo. Entonces, sí, también para nosotros fue encontrar tantos talentos, porque también es algo de destacar que prácticamente el 90% de los alumnos jamás ha tenido contacto con el instrumento o con la música, y eso es un mérito también del profesor Bruno Sánchez, con tan solo 20 años, la verdad que es un prodigio y un buen maestro. Y tenemos el acompañamiento siempre del Estado, y eso es importante destacar, porque sin la ayuda del Estado, muchas de las actividades no las podríamos realizar. Entonces, en este galpón, que funciona este taller desde hace dos años, los lunes, miércoles y viernes, ya vemos los frutos, porque varios alumnos, los que están más avanzados, comenzaron a participar en diferentes festivales, en Corrientes, en Misiones, en Paraguay, y bueno, lo último, la última gran novedad y linda para los alumnos, fueron ir a representarnos a Formosa, a Europa. Estuvieron en la UNESCO, en la sede en París y en Alemania. Entonces, también para nosotros es un orgullo, pero sobre todo una responsabilidad sentir que este proyecto, que también quiero destacar, es el único, y el primero y el único en la Argentina, taller de arpas libre, gratuito e inclusivo. Además, abierto todo el año, porque la enseñanza es prácticamente personalizada. Y hoy, en el escenario del Galpón C, van a estar actuando 40 arpas, con personas de diferentes edades, una niña de 6 años hasta un hombre prácticamente de 70 años, ejecutando nuestro repertorio musical. Eso también le lo quiero destacar, porque siempre relacionamos el arpa con la música guaranítica, que por supuesto es preciosa, pero nuestra idea es, además de revalorizar nuestra cultura, crear nuestra propia música. Y esa es, así es. Y bueno, es así que estamos orgullosos, los formoseños de tener este taller, y sobre todo de sentir el apoyo, no solo de la población, los diferentes ministerios que se suman a este proyecto para que siga adelante. Bueno, Reciela, prácticamente has resumido todo lo que te quería preguntar, así que bueno, el momento tuyo de agradecer, por favor, a tu equipo de trabajo, porque nos costa, nosotros venimos a laburar acá al Galpón C, maravilloso la atención de la gente tuya, las personas e instituciones y empresas que vos quieras agradecer, este momento es tuyo, por favor. Este trabajo se realiza porque hay un equipo, además hay una decisión política de hacerlo. este trabajo y este taller está dando sus frutos porque detrás nuestro hay toda una comunidad que nos está apoyando y eso siempre lo quiero destacar. Por supuesto, al personal del Galpón C, y también de los otros organismos, también del Ministerio de Cultura y Educación, que están siempre atentos a todas nuestras necesidades. Y personalmente son varias las personas que han donado que hoy se les va a entregar un certificado y reconocimiento. Así que más que orgullosos de saber que vamos a seguir sumando arpas, porque contamos hasta ahora con 60 arpas en el taller. De 2 a 60. De 2 a 60. Así que qué más que orgullosos de sentirnos que este proyecto, porque considero que desde la música, en este caso desde nuestra trinchera es la cultura. Y es allí donde revalorizamos, valoramos nuestro acervo cultural regional. Bueno, el último, Bruno Sánchez. Bruno Sánchez. Bueno, es todo un hallazgo. La verdad que Bruno es un prodigio, pero no solamente musicalmente, sino que es una persona a quien yo admiro mucho, a quien aprecio. Él, con tan solo 20 años, él prácticamente lleva sobre sus hombros la enseñanza y con mucha paciencia a todos los alumnos. Es una persona que para mí es, digo, no hay, a veces no hay palabras para explicar, porque no es fácil encontrar una persona tan desinteresada en enseñar. Y con tan solo 20 años y su familia también que lo acompaña, porque él está casado con Cecilia y tienen un bebé. Entonces, conformamos, se podría decir una gran familia de arpistas. Así es. Yo le dije a Bruno que no sé cómo voy a hacer, pero quiero venir a aprender. Pero tienen que venir porque los horarios están puestos exclusivamente también para que las personas puedan venir a aprender. Porque el objetivo es que vengan, que se acerquen, que se entusiasmen y que se integren al grupo. Los horarios son diversos. Así que, y este año vamos a incorporar también este otro modo de captar que vengan, sobre todo, la gente del interior. Para que después, a partir de allí, también se pueda replicar e inundemos de arpa la provincia de Formosa. Aprovechamos este tiempo, Graciela, públicamente agradecerte la confianza que has tenido para con la empresa nuestra, el apoyo que has tenido. Y bueno, simplemente ya desear felices fiestas, porque seguramente que esta nota, cuando esté saliendo, ya vamos a estar a víspera de la fiesta. Así que el momento tuyo para saludar a quien quiera. Bueno, primero a la comunidad formoseña. En estas fiestas que son tan fiestas de guardar, pero son fiestas que unen a la familia. En estos tiempos tan difíciles que hemos pasado en el país. Pero gracias también a la decisión política. Acá nosotros en Formosa prácticamente no hemos sentido la gran crisis que hemos pasado. Fíjate vos que este taller se ha creado en plena crisis. Y ha ido creciendo. Y ha ido creciendo. Entonces, desearles mucha paz, felicidad y que siempre se tenga esperanza, porque hay muchas cosas buenas por hacer. Muchísimas gracias. A ustedes. A un año que viene, sí. Seguramente. Ja, ja, ja. CC por Antarctica Films Argentina